Verde. Amarillo. Rojo. Azul. Amigos, amigos, vengan. Sí, sí, sí. Este es otro cuento de los tres osos. Hola. Y sus amigos, ratoncito. Hola. Y risitos de oro. Hola. ¡Hasta luego! Era el día del cumpleaños de Bebé Oso. Los tres osos estaban decorando su casa para la fiesta. Mira, bebé. Una piñata. Sí. Una piñata. ¡Gracias, papi! De nada, mijo. Mira, bebé. Un pastel de chocolate. Me gusta el pastel. ¡Gracias, mami! De nada, mijo. ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! Sí, bebé. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? ¿Una pelota? Sí. No. ¿Un tren? ¿Un tren? No. Un lápiz. ¿Un lápiz? No. Un perro. ¿Un perro? ¿Un perro? Sí, un perro. Quiero un perro. Mi periódico. Mi silla. No. Ningún perro. Ningún perro en esta casa. Por favor. No. ¿Un perrito? No. 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué cosa! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Hola, amigos! ¡Hola, bebé oso! ¡Hola, bebé oso! ¡Hola, bebé oso! ¡Feliz cumpleaños, bebé oso! ¡Ah! ¡Gracias! De nada. ¡Feliz cumpleaños, bebé oso! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mua! ¡De nada! ¡Ay! ¡Venga, niños! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Fiesta! ¡Sí, vamos! Un perrito. ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Una piñata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una piñata! ¡Qué bonita es! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Mide la distancia que hay en el camino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Una! ¡Tres! ¡Una! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Sí! ¡Muchos caramelos! ¡Ya tengo caramelos! ¡Y ya tengo caramelos también! ¡Mi cabeza! ¡Qué dolor! ¡La piñata! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La piñata! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La piñata! ¡Amarillo! 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 ¡AAh! ¡Gracias! Dos, tres, osos. Gracias. 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 ¡Pastel! ¡Pastel de chocolate! ¡Feliz cumpleaños, bebé oso! ¡Gracias! ¿Cuántos años cumples? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tengo cinco años! ¡Ah! ¡Pide un deseo! ¡Parece! 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 ¿Me prestas tu pintura? Sí Gracias De nada Gracias Amarillo Verde Verde Rojo Azul Verde 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 Amarillo 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 Gracias Gracias papá Gracias señora Amarillo ¿Es amarillo? No es amarillo ¿Es amarillo? No es amarillo ¿Es amarillo? Sí Es amarillo Oh Es amarillo Sí Es amarillo Es amarillo Sí Amarillo Amarillo Tengo una banana, una manzana, una pelota y un tren. No tengo un perro. Quiero un perro. ¡Feliz cumpleaños, bebé oso! ¡Mami! ¿Una camisa? ¿Una camisa? ¡Ah! ¡Una camisa amarilla! Gracias, mami. De nada, mijo. Tengo una banana, una manzana, una pelota, un tren y una camisa. No tengo un perro. Bebé oso estaba muy triste. ¡Estoy muy triste! ¡Estoy muy triste! ¡Perro! ¡Venga! ¡Un momento, por favor! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡No! ¡Ese es un perro grande! ¡Yo quiero un perrito! ¡No! ¡Mira, bebé! ¡Tienes esto! ¡Un perrito! ¡Sí! ¡Un perrito! ¡Gracias, perro! ¡De nada! ¡Gracias, mami! ¡De nada, mijo! ¡Gracias, amigos! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, bebé oso! ¡Gracias! Escuchen. ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¿Papá oso? ¡Papi! ¿Papá? ¿Qué es eso? ¡Un perro, papá! ¿Un perro? ¡Sí! ¡Oh! ¡Y este es el fin del cuento! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, tope! Gracias por ver el video.